¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Que Dios me los bendiga, espero que se encuentren bien. Quiero en este día hacer un breve estudio de la Palabra de Dios. Ya tiene algún rato que no hemos hablado del tema de la sola Escritura. Recuerden que en el mundo protestante uno de los pilares quizás más fuertes que tienen es la doctrina de la sola Escritura, aunque para ellos muchas veces se contradicen, no le llaman doctrina, algunos le llaman principio. Pero en fin, mis hermanos, ya sabemos que los hermanos protestantes no se ponen de acuerdo. Para uno significa una cosa y para otro significa otra. Pero entendemos que esta doctrina, este principio de la sola Escritura, es uno de los pilares bien fundamentales de lo que es el protestantismo. Recuerden que ellos se adhieren a estas cinco solas. La sola Escritura es una de ellas. La sola Fide es otra. Solo la gracia, sola gratia. Solo Cristo y a Dios sea la gloria. Entonces tenemos cinco solas. Y se le llaman solas porque vienen del latín, del idioma latín. Solo. Solo la Biblia, solo la fe, solo la gracia. Entonces para estos hermanos se adhieren a este principio de la sola Escritura porque ellos entienden que lo que Dios quería que supiéramos, bueno, lo dejó plasmado en las Escrituras. Y lo que no quedó escrito, pues quién sabe, ¿no? Nosotros como católicos entendemos que en un principio lo que era la tradición oral, lo que era lo que es la enseñanza oral, era algo fundamental. De hecho, los mismos judíos, ellos no se adhieren a este concepto, principio, doctrina, como le quieras llamar, de la sola Escritura. Esto es algo extranjero, algo extraño para los mismos judíos, como lo es también para la Iglesia Católica. Entonces este concepto realmente de la sola Escritura es algo que se abraza ya con los siglos, especialmente lo que es la Reforma Protestante. Ahí es donde verdaderamente se toma este principio, este concepto, y se enarbola como una bandera de lo que es la Reforma Protestante. Entonces, mis hermanos, esto de la sola Escritura verdaderamente ha causado muchos problemas, lamentablemente, porque todos los hermanos, sin darse cuenta, y me refiero a los hermanos no católicos, todos ellos abracen el mismo principio. Todos van a la Biblia, pero todos la entienden de una manera distinta. Todos la interpretan de una manera distinta. Siempre el consejo es, hermano, lee la Biblia. Bueno, ¿y qué dice la Biblia? Otros dicen, bueno, mientras no contradiga la Biblia, sí, pero ¿quién es el que decide si algo se contradice o no? Porque para muchos, lo que es la Eucaristía, para mí no lo contradice, porque yo lo veo. Claramente el texto que habla de una transubstanciación en el sentido de que aquello se convierte verdaderamente en Cristo. Cuando Cristo dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Bueno, yo creo que las palabras de Jesucristo eran textual, eran verídicas, eran directas, sin necesidad de entrar en interpretaciones, si lo dijo literalmente, si lo dijo simbólico. No, porque vemos que las mismas escrituras nos van señalando a ese punto de la historia. Todo comienza con un sacrificio de un cordero pascual allá en Éxodo capítulo 12, que eventualmente se va desarrollando. Empezamos a ver todo lo que son el sistema sacrificial de los mismos judíos y vemos con el paso del tiempo cómo llega ese momento culminante donde Cristo, el Cordero de Dios, bueno, está con sus discípulos a la mesa y resulta que no hay un cordero pascual, no hay un sacrificio básicamente en la mesa como en las demás mesas judías, no, porque Jesucristo era el cordero. Por lo tanto, así como las demás familias tenían que ingerir, comerse al cordero, bueno, Cristo se dio a sí mismo como el cordero. Entonces, les doy esta breve explicación, es un tema muy interesante, el tema de la Eucaristía, para que ustedes se den cuenta cómo, para mí, eso tiene mucho sentido. Para mí, el tema de la Eucaristía está fundamentado en las mismas escrituras, pero para otro puede tomarlo como algo meramente simbólico, porque muchos dicen, bueno, Jesucristo dijo yo soy el camino, ¿a poco él es un camino? Jesucristo dice yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿no? Podrá entrar y salir. Bueno, Jesucristo es una puerta y dicen, no, pues claro que no. Entonces, el tema de que siempre y cuando no contradiga las escrituras, realmente tiene que ver con la persona que según en su manera de entender, bueno, para él puede que no contradiga algo, una doctrina, la Biblia, pero puede que para otro sí. Entonces, al final es algo subjetivo. Es algo que depende de cada lector, de cada persona, de cada grupo religioso. Es decir, si algo contradice las escrituras o no. Entonces, para mí, el tema de la Eucaristía no contradice las escrituras, todo lo contrario. Para mí el tema de la Eucaristía está fundamentado en las escrituras y yo lo creo, yo lo abrazo como una doctrina bíblica. El tema de la Eucaristía, la presencia real de Cristo en el pan y en el vino. Pero a otros hermanos, bueno, según su postura, ellos dirán que esto que yo les acabo de explicar contradice las escrituras porque ellos no tienen Eucaristía. Bueno, por lo menos ellos le llaman Santa Cena, la comunión, lo que tú quieras, pero no que verdaderamente en la consagración Cristo se haga presente. No, es algo simplemente simbólico. Para otros es algo espiritual. Y así, mis hermanos, entonces, al final que alguien te diga, bueno, siempre y cuando aquello no contradiga las escrituras y la pregunta es ¿y qué es lo que realmente enseñan las escrituras? Entonces, el tema de la sola escritura verdaderamente ha causado gran confusión en lo que es la cristiandad no católica. Porque todos se adhieren a este principio, pero sin darse cuenta ellos mismos, aunque pelean a capa y espada, este principio y lo defienden a capa y espada, sin embargo, todos leen la misma Biblia y todos concluyen con algo diferente. Entonces, eso no tiene sentido. Nosotros como católicos decimos que la Biblia es una fuente de revelación, pero entendemos que adicional a esta fuente de revelación, hay también una fuente de revelación que no es que sea distinta, sino que tiene la misma raíz y se complementa con las escrituras. Por eso es que nosotros decimos que como católicos tenemos un mayor entendimiento de ciertas doctrinas. Hay doctrinas que están quizás de una manera más implícita en las escrituras, pero que entendemos que se encuentra una mayor información en lo que es la tradición no escrita. Y por eso es que podemos fácilmente abrazar ciertos dogmas, ciertas doctrinas de nuestra fe. ¿Por qué? Porque no todo, mis hermanos, está en la Biblia. Y hay doctrinas que están quizás de manera implícita y otras que están de manera más explícita. Entonces, nosotros como católicos tenemos ese balance. Tenemos entonces las escrituras que es una fuente, pero no es la única fuente. Entonces, tenemos la sagrada tradición que también es una fuente de revelación. Y encima de esto tenemos también lo que es el magisterio. Y cuando digo encima, no es que esté el magisterio por encima de las escrituras. Me refiero que adicional a esta fuente de revelación con esta, tenemos al intérprete, al maestro. Entonces, el maestro es el que nos dice, por ejemplo, a muchos hermanos les cuesta mucho trabajo cuando se les pregunta, ¿cómo sabes que ciertos libros tienen que estar en la Biblia? Bueno, la mayoría dicen porque no se contradice, porque están en la misma Biblia. Sí, pero a ellos les cuesta mucho trabajo reconocer que hay una autoridad que en un tiempo tomó la decisión de decir esto es palabra de Dios y aquello no es palabra de Dios. Para nosotros los católicos eso es muy fácil. Si alguien me pregunta a mí, ¿por qué crees que cierto libro está en la Biblia? Y bueno, yo siempre apelo a la autoridad de mi iglesia. Digo, bueno, la autoridad de mi iglesia nos dio el canon de las escrituras y la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, nos dijo esto es palabra de Dios y aquello no es palabra de Dios. Entonces, para nosotros es verdaderamente fácil responder esta pregunta. Pero a los hermanos protestantes, en su gran mayoría, les cuesta mucho reconocer que fue la iglesia católica la que nos dio el canon, por lo menos hablando del Nuevo Testamento. Porque ya el Antiguo Testamento, entendemos que ya estaba lo que son los libros del Antiguo Testamento. Entonces, este es otro tema realmente. Pero hablando del Nuevo Testamento, la mayoría de los cristianos estamos de acuerdo de que son 27 libros. Pero, en su gran mayoría, no te saben decir realmente por qué esos 27 están en la Biblia. ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 40? Bueno, nosotros decimos que la iglesia católica fue la que se encargó de buscar, de investigar, guiada por el Espíritu Santo y con la autoridad recibida por Cristo. Bueno, dijo, esto es palabra de Dios y aquello no es palabra de Dios. Entonces, el tema de la sola escritura verdaderamente es un tema, hasta cierto punto, preocupante. Porque los hermanos, sin darse cuenta, al tomar este concepto de la sola escritura, lo único que están haciendo es ir al texto sagrado, ¿no? En base a su mera opinión y muchos dicen, para mí esto es correcto y para mí esto no es correcto. Y cuando hay desacuerdos, bueno, cada quien se divide y cada quien se planta su propia congregación y así se siguen dividiendo y multiplicando. Y cada día, mis hermanos, hay más y más iglesias. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué las iglesias no pueden unificarse? ¿Por qué no pueden ser una sola iglesia? Bueno, porque cada uno se apega al principio, a la doctrina de la sola escritura y ellos, sin darse cuenta, al apelar a este principio, lo único que hacen es malinterpretar las escrituras y dividirse cada día más. Por eso es que nosotros les recomendamos a los hermanos que no son católicos a que por lo menos consideren que adicional a las escrituras tiene que haber otra fuente de revelación. Para nosotros es lo que es la sagrada tradición. Y bueno, entendemos que tiene que haber un maestro, un intérprete de las escrituras, porque de lo contrario, yo, para mí, algo tiene sentido. Quizás para otro hermano no tiene sentido. Pero necesitamos alguien que tenga esa autoridad y diga, es esto y no aquello. Esto es lo correcto y aquello no es correcto. Y uno se supone que uno tiene que ser obediente. Uno tiene que acatar a la autoridad. Y ese es precisamente el otro problema que hay en el protestantismo. Y por eso, y lo digo sin ánimos de ofender, pero cuando ustedes van a las escrituras y ustedes estudian Hechos 15 y adicional a otras cartas, podemos ver, mis hermanos, cómo había un grupo que la iglesia reconoce que eran cristianos, pero se les conoce como los judaizantes. Eran una mezcla entre lo que es el judaísmo con la fe cristiana. Entonces, este grupo había pasado por la conversión, habían abrazado lo que era la fe cristiana, pero ellos se rehusaban a cambiar o a entregar del todo sus raíces judías, sus costumbres judías, sus leyes judías. Entonces, ellos se aferraban a su judaísmo, pero querían de alguna manera también complementarlo con la fe cristiana. Y el problema es que una cosa con otra es incompatible. Es como el agua y el aceite, no se llevan. Entonces, tenemos a los judaizantes, que eran unos cristianos, pero que estaban confundidos. Y digo esto sin ánimos de ofender. Pero si ustedes estudian al movimiento de los judaizantes, van a descubrir que son muy parecidos a los hermanos protestantes de hoy. Porque los judaizantes, a pesar de que la autoridad de la iglesia, los apóstoles, establecieron, dieron por sentado, que lo que los judaizantes proponían ya no era necesario llevar a cabo. Sin embargo, ellos se rehusaban a aceptarlo. Para eso quiero leerles brevemente lo que es el libro de los hechos, capítulo 15 en adelante. Dice, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice, algunos que habían bajado de Judea, enseñaban a los hermanos, a los cristianos. Si no se circuncidan, están hablando de la circuncisión, del antiguo pacto, de la antigua alianza. Según el mandato de Moisés, no pueden salvarse. Ahí está. Esa era la enseñanza de estos judaizantes. Y esto conllevó, aquí por lo menos vemos a Pablo y a Bernabé, a que se pusieran a discutir con estos judaizantes. Dice que se puso fuerte la discusión. Tanto así que tuvieron que ir a los otros apóstoles, entre ellos San Pedro, que se encontraban en Jerusalén. Y ahí es donde vemos el primer concilio no ecuménico de la iglesia, el concilio de Jerusalén, que muchos lo ponen alrededor del año 48, 49, 50. Entonces dice, provistos pues por la iglesia de Antioquía. Y cuando decimos iglesia de Antioquía, estamos hablando de la misma iglesia de Jerusalén. Solamente quiero aclarar eso. No es una iglesia distinta de la de Antioquía que la de Jerusalén. Fueron iglesias plantadas, perdón, por los mismos apóstoles. No es como que esta es la iglesia bautista con sus doctrinas, que los envía a la iglesia presbiteriana con sus doctrinas. No, mis hermanos. La iglesia de Antioquía era exactamente la misma iglesia que Jerusalén. Las dos iglesias habían sido plantadas por los apóstoles y por ende compartían una misma doctrina, una misma fe, una misma autoridad. Entonces, esta iglesia de Antioquía envía a los apóstoles para que fueran a Jerusalén. Dice, al llegar a Jerusalén, versículo 4, fueron recibidos por la iglesia, la iglesia hermana. Porque no es distinta. Es la misma iglesia. Los apóstoles y los responsables, en este caso los sacerdotes, les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Llegaron contando un testimonio. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos, que se habían hecho creyentes, intervinieron diciendo que era necesario circuncidar a los convertidos. O sea, los convertidos eran meramente gentiles. Es decir, no eran judíos. Y estos judíos, que habían abrazado la fe cristiana, insistían que a los gentiles había también que circuncidarlos. Esto es una práctica, una marca distintiva de los judíos. Entonces, ellos dicen que decían que era necesario circuncidar a los convertidos y obligarlos a cumplir la ley de Moisés. Entonces, los apóstoles y los responsables se reunieron para examinar este asunto. Vamos a examinarlo. Ahora, ¿qué fue lo que ellos hicieron, mis hermanos? De ellos haber sido solo la Biblia, ¿qué es lo correcto? Hoy por hoy, los hermanos protestantes, que son solo la Biblia, dicen, vamos entonces a las Escrituras. Sin embargo, aunque estos responsables, los apóstoles, fueron a las Escrituras, vamos a ver primero qué fue lo que hicieron. Después de una larga discusión, estuvieron dialogando, discutiendo, se levantó Pedro. Ahí está el líder de la iglesia, mis hermanos. Aquel a quien Cristo puso como el pastor del rebaño. Se levantó Pedro para poner orden, para guiar al pueblo. Y les dijo, hermanos, ustedes saben que desde los primeros tiempos, Dios me eligió a mí, de entre ustedes, para que los paganos oyeran por mi boca el mensaje de la buena noticia. Mis hermanos, Pedro fue llamado para predicar, no solo a los paganos, a los gentiles, pero también a los judíos. Porque recuerden, allá en Hechos capítulo 2, Pedro se pone a predicar, y los que primero escuchan el mensaje de parte de Pedro, eran judíos. Pero adicional a los judíos, Pablo también está reconociendo, perdón, Pedro está reconociendo, que él también fue llamado para predicarle a los gentiles. Porque ese es el pastor de todo el rebaño. No solamente le predica a un grupo, sino a todos, tanto judíos como gentiles. Entonces, Dios me eligió a mí, de entre ustedes, para que los paganos oyeran por mi boca el mensaje de la buena noticia y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, otorgándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. Nosotros, hablando de judíos, dice, también Dios a ellos les dio el Espíritu Santo de la promesa, al igual que nosotros. Entonces, sin hacer diferencia entre ellos y nosotros, purificó sus corazones con la fe. Porque, ¿quién quiere ahora poner a prueba a Dios, tratando de imponer a los discípulos una carga, que ni nosotros, ni nuestros antepasados, hemos podido soportar? San Pedro está recordando, ¿no? Que la ley realmente apuntaba a Cristo, que la ley realmente, lo que, lo que quería mostrar era cuántos pecadores somos, y lo difícil que es guardar la ley. De hecho, vamos a decir que era imposible guardar la ley. El único que la guardó perfectamente fue nuestro Señor Jesucristo, y gracias a los méritos de él, estos méritos también fueron aplicados a su madre, y por consiguiente, también a cada creyente. Todo aquel que deposita su fe, su confianza en Jesucristo, sus méritos se aplican a nosotros. Entonces, nosotros, dice, en cambio, creemos que nos salvamos por la gracia de Jesús. Ese regalo que viene de parte de Dios, nosotros no hacemos absolutamente nada para merecerlo. Todo es por gracia. Todo es gracias a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nadie nace mereciendo la salvación. Yo no nazco mereciendo la salvación. Nadie llega a Cristo en base a méritos pasados, que diga, yo aquí traigo mi currículum, aquí traigo todas mis obras, mis buenas obras, por lo tanto, tú me debes a mí de tu gracia. No, mis hermanos, todo es por gracia. Dice, toda la multitud guardó silencio. Después de que Pedro habló, todos se quedaron callados, meditando en las palabras de Pedro. Y escuchaba a Bernabé y a Pablo contar las señales y prodigios que Dios se había hecho entre los paganos, es decir, entre los no judíos, por medio de ellos. Cuando acabaron de hablar, tomó la palabra Santiago. Santiago estaba a cargo de lo que era la arquidiócesis de Jerusalén. Él era el obispo de Jerusalén, de aquella región. Esto es sin hacer menos a San Pedro. Algunos pueden pensar de esa manera, que como que Pedro estaba aquí de visita. Pedro aquí no es ningún mandamás. Acá el que manda es Santiago. No, mis hermanos, Pedro es el pastor de todo el rebaño, de toda la iglesia. Sin embargo, habían líderes en cada región, porque Pedro no podía estar en todos lados. Entonces, acá el obispo, el encargado, era Santiago. Entonces, esperaba que Santiago tomara la palabra tal como sucede acá. Y dijo, hermanos, escúchenme. Simón, Pedro, haciendo otra vez referencia al líder de la iglesia. Simón, ha contado como Dios, desde el principio, eligió de entre los paganos un pueblo consagrado a su nombre. ¿Ok? Recuerden, él está mencionando a Simón, Pedro, usando el testimonio. Hasta aquí, mis hermanos, no se había citado las escrituras. Bueno, por lo menos el texto no lo dice, ¿no? Los hermanos protestantes estarían de acuerdo. Hasta este punto, realmente los apóstoles no han ido a la Biblia, al Antiguo Testamento, para ver qué decía el Antiguo Testamento. No, estaban en un diálogo, estaban meditando en muchas cosas, discutiendo, tratando de llegar a una conclusión. Dice, Simón ha contado como Dios, desde el principio eligió de entre los paganos un pueblo consagrado a su nombre. Esto concuerda, ahí viene entonces, ahora sí, van a citar las escrituras. Esto concuerda con las palabras de los profetas. Entendemos que se citó a Amos, se citó a Jeremías, y se citó también al profeta Isaías. Por eso dice, profetas en plural. Pues está escrito, después de esto regresaré, y restauraré la tienda de David, que estaba destruida, repararé sus ruinas, y la volveré a levantar. Creo que este es el libro de Amos. Para el resto de los hombres, busque al Señor, junto con todas las naciones, sobre las que han invocado mi nombre. Así lo dice el Señor, que realizó esas cosas. Ese creo que es Jeremías. A cosas anunciadas desde el antiguo. Dice, Por eso mi opinión. No hay que crear dificultades a los paganos que se convierten. Noten, mis hermanos, que eso es todo lo que se menciona de las escrituras. Por ningún lado escuchamos, ni de Amos, ni de Jeremías, ni de Isaías, una parte que dijera que en tal año, en el año 50, después de Cristo, ya nos iba a guardar el rito de la circuncisión. Ellos usan estos textos para afianzar lo que ellos ya vienen discutiendo, lo que vienen dialogando. Pero por ningún lado pueden ustedes ver que diga que ya no hay que circuncidarse. Por ningún lado, por lo menos yo no lo veo. El hecho de que citen las escrituras no significa que fueron, como los hermanos protestantes hoy en día, que creen que todo tiene que estar en la Biblia. No todo está en la Biblia, mis hermanos. Usamos a las escrituras como una fuente. La usamos para ver si algo tiene una respuesta, pero en este caso estamos hablando de la autoridad del magisterio. Aquí estamos viendo entonces las escrituras que se mencionan. También vemos lo que es la enseñanza oral de los apóstoles y vemos a los apóstoles, el magisterio, los maestros, tratando de tener una resolución. Entonces, ¿cuál es la resolución? Para hacer acá esto bien breve, no se deben de circuncidar más, no más la circuncisión. ¿Dónde entonces encontraron la respuesta los apóstoles en la Biblia? Que alguien me diga dónde, a qué pasaje de las escrituras fueron donde decía que ya no había que circuncidarse por ningún lado. Por ningún lado. Fue una decisión de la autoridad del magisterio que dijo ya no más. Cristo llamó tanto a judíos como a gentiles y el Espíritu Santo de la promesa se les ha dado a los dos grupos. ¿Ok? Entonces, por ningún lado vemos que los apóstoles hayan ido a la Biblia para extraer la respuesta. Prueba de esto es que el mismo San Pablo ya en Filipenses, noten, si la carta a los Galatas es una de las primeras cartas, Pablo habla muy fuerte a los Galatas, Galatas es muy probable que fue escrito antes del concilio de Jerusalén. Otra carta también, la carta a los Tesalonicenses es muy probable que fueron escritas antes del concilio de Jerusalén. Entonces, ya vemos que había en estas discusiones entre San Pablo y los Galatas, los judaizantes que se encuentran en los Galatas. Para el año 50, un, dos, tres años después, vemos que el concilio se reúne y con la autoridad toman una resolución y dicen no más, no hay que circuncidarse más. Entonces, mis hermanos, ¿por qué entonces en Filipenses, Filipenses capítulo 3, estamos hablando de una carta de las últimas que escribe San Pablo desde una de las prisiones que le estaba? Una de las últimas cartas de San Pablo. Estamos hablando entonces a principios de los años 60. Si el concilio se lleva a cabo entre el año 48 y 50, estamos hablando a principios de los 60, más de 12, 13 años y sigue la temática, mis hermanos. Los judaizantes eran tercos, eran necios y estos judaizantes lo que hacían es ir a la Biblia. Iban a la ley de Moisés y la ley de Moisés dice hay que circuncidarse y ellos no estaban conformes con la resolución que según ellos los judaizantes era contraria a lo que decía la Biblia. Lo mismo que dicen los hermanos protestantes hoy en día. Creen que lo que es la sagrada tradición es contraria a las escrituras. Exactamente igual que los judaizantes. Los judaizantes decían nosotros somos solo la Biblia. Nosotros nos apegamos a la ley de Moisés. Aquí dice que hay que circuncidarse el octavo día y nosotros nos circuncidamos y queremos que todos también guarden la ley. Los apóstoles no podían ir a algún versículo ninguna parte dice que ya no hay que circuncidarse por ningún lado. Los apóstoles no tenían escritura para decir que ya no hay que circuncidarse. ¿Qué es lo que ellos tenían? Autoridad. La autoridad de interpretar las escrituras. Entendemos que las escrituras son etapas. Hay una etapa luego viene otra etapa y luego otra etapa. Dicho sea de paso el tema de las etapas es lo mismo el tema de las imágenes es una etapa diferente. Antes no se podía hacer una imagen de Jesús luego viene Jesús que toma la forma de Dios en la carne y aquel Dios que era invisible bueno finalmente se hace visible en la persona de Jesucristo. Antes no se podía hacer imágenes porque Dios era invisible. Bueno ahora vemos que Dios tiene apariencia física y por lo tanto se puede dibujar se puede pintar y de haber tenido una cámara le sacamos fotos no hay problema. Entonces lo mismo con las escrituras tenemos etapas tenemos lo que se le conoce en la teología como alianzas se le conoce como pactos que Dios va haciendo con el pueblo entonces Dios tenía un pacto con su pueblo y uno de esos de esas marcas distintivas de ese pacto era la circuncisión pero después vemos como ese pueblo que era meramente constituido por los judíos aunque también vemos en las escrituras que los pueblos gentiles también eran llamados por Dios pero lo vemos con una plenitud lo vemos con una claridad todavía mucho más mejor vemos como entonces Dios tenía un pueblo y ese pueblo estaba compuesto no solo por judíos sino también por gentiles y Dios los estaba llamando entonces la interpretación de los apóstoles era que estamos hablando de una nueva etapa una etapa donde ya no es necesaria guardar la circuncisión donde ya no es necesaria guardar la ley tal como se guardaba en el antiguo testamento entonces en filipenses capítulo 3 san pablo que escribe una de las cartas más tardías más de una década se vuelven a mencionar a los judaizantes dice por lo demás hermanos míos alegraos en el señor escribirlos lo que os he dicho en otras ocasiones no me molesta y para vosotros es motivo de seguridad escuchen versículo 2 cuidado con los perros así le llama san pablo a estos judaizantes cuidado con los perros cuidado con los malos obreros cuidados con los de la mutilación cuidado con aquellos que insisten en mutilarse quienes eran estos los judaizantes mi hermano porque entonces los apóstoles no iban al antiguo testamento y de una vez por todas le decían a los judaizantes mira vete al libro de levíticos capítulo 15 versículo 1 el que tú quieras inventarte ahí dice que para tal fecha ya no había que guardar la circuncisión no podían porque no existe tal cosa mis hermanos lo mismo el argumento de los muchos protestantes es ese los adventistas dicen que el sábado es el día a guardar que no por ningún lado dice la biblia para tal fecha a partir de marzo del año 50 después de cristo se debe de guardar el domingo entendemos que no lo dice quien es la que establece que hay que guardar el domingo en lugar del sábado la iglesia por medio de una nueva alianza de un nuevo pacto una nueva etapa la iglesia con su autoridad dice el sábado era parte de la antigua alianza y el domingo es parte de la nueva alianza pero convence a los hermanos adventistas no los convences porque ellos al igual que los judaizantes dicen que el sábado es el día perpetuo para guardar entonces no los convences con la biblia nosotros mis hermanos por eso es que recaemos en la autoridad de nuestra iglesia la iglesia toma las sagradas escrituras y las interpreta correctamente y la mayoría de los cristianos por lo menos los trinitarios se reúnen incluso los no católicos el domingo y ni siquiera saben por qué se reúnen el domingo no es que la biblia diga textualmente que se van a reunir el domingo no la iglesia con su autoridad eventualmente cambia del sábado al domingo porque no es como que Cristo se fue al cielo y el domingo que venía se empezaron a reunir los discípulos el día domingo no mis hermanos ellos eran judíos tenían tradiciones judías habían cosas que tenían que cumplir todavía y poco a poco ellos fueron desligándose de ciertas cosas pero les costó mucho trabajo del día sábado al día domingo tuvo que pasar todo un proceso posiblemente algunos años en esa transición de un día para otro entonces mis hermanos San Pablo está advirtiendo aquí entonces en su carta que hay que cuidarse de los judaizantes ellos seguían de tercos ellos decían pero es que la biblia dice que es que circuncidarse ustedes no porque me imagino que es el argumento de los judaizantes ustedes se creen mayor que la biblia ustedes van en contra de lo que dice la biblia ustedes están introduciendo doctrinas equivocadas están introduciendo tradiciones meramente humanas la misma acusación que hacen los hermanos protestantes para nosotros los católicos entonces vemos con toda claridad mis hermanos como los apóstoles no eran solo la biblia de haber sido solo la biblia hubieran ido a la biblia que para ese entonces tenían que era el antiguo testamento y con toda tranquilidad hubieran buscado el pasaje y decir mira aquí está la respuesta ya no hay que circuncidarse hermanos judaizantes dejen de perturbar al pueblo aquí en éxodo capítulo 20 dice que ya no hay que circuncidarse no porque no existe tal cosa entendemos entonces que es la interpretación de los apóstoles del poco contenido de una manera no explícita porque no está explícita de una manera más implícita vemos como los apóstoles toman de tres profetas del antiguo testamento para concluir que ya no era necesaria hacer llevar a cabo la circuncisión pero no porque la biblia textualmente lo dijera lo mismo entonces nuestro magisterio actúa igual que los mismos apóstoles en uno de los argumentos y de donde ustedes sacan por ejemplo la asunción de la virgen maría mis hermanos es el magisterio así como lo hicieron en hechos capítulo 15 que tomaron una resolución y dogmatizaron algo es decir dijeron ya no es necesario guardar la circuncisión por la autoridad que ellos habían recibido de cristo lo mismo nuestra iglesia que son los sucesores de estos apóstoles dijeron con el paso del tiempo cristo se llevó su madre al cielo y se dogmatiza y nosotros lo creemos sin ningún problema nosotros no somos como los judaizantes que dicen muéstramelo en la biblia si no no te lo creo así es como pensaban los judaizantes muéstramelo en la biblia para no circuncidarme y los apóstoles por más que le decían ya no hay que hacerlo que hacen ellos no te vamos a hacer caso porque nosotros nos vamos a la biblia lo mismo pasa tristemente con los hermanos protestantes con ese concepto de la sola escritura y por eso mis hermanos que decimos que la sola escritura lo único que hace es dividir al pueblo cristiano no católico lamentablemente por eso que nosotros como católicos bueno tenemos las sagradas escrituras tenemos también lo que es la sagrada tradición y tenemos al santo magisterio que con la autoridad y la guianza del espíritu santo a nosotros los fieles nos dicen que es lo que cristo reveló a sus apóstoles y estos apóstoles bueno eventualmente entregando ese mismo depósito de fe al cual nosotros hoy por hoy podemos con toda tranquilidad descansar en todas las doctrinas que la iglesia nos ha dado lo mismo que en el primer siglo lamentablemente el grupo que nunca quiso entender y someterse a la autoridad del magisterio del primer siglo bueno eran los judaizantes un grupo de cristianos que estaban confundidos y que creían que también todo tenía que estar textualmente en la biblia vimos que no es así hasta la fecha yo le pregunto a mis hermanos muéstrame donde en la biblia los apóstoles se bautizaron donde cristo está bautizando a sus apóstoles en la fórmula trinitaria o como tú quieras donde por ningún lado eso no significa que no se hayan bautizado lo cual entonces nos enseña que no todo está en la biblia hay cosas que se llevaron a cabo que no quedaron registradas pero nosotros las creemos ¿por qué? porque nuestra iglesia nos dice con su autoridad aunque no está escrito entendemos por la tradición que San Pablo que San Pedro bueno San Pedro perdón porque San Pablo sí sé que se bautizó pero los demás apóstoles que anduvieron con Cristo bueno sí fueron bautizados por Cristo mismo entonces mis hermanos nada más quería hacer este estudio acá espero de verdad que se entienda lo hacemos esto con mucho cariño con mucho respeto porque queremos poner por evidencia las faltas estos huecos que hay en el protestantismo que por mucho tiempo bueno no se sabía el católico no se había levantado no habíamos echado mano de las redes sociales y el protestante bueno con luz verde sigue evangelizando sigue enseñando pero hoy por hoy mis hermanos nos hemos levantado los católicos para enseñar al pueblo correctamente cómo es que se debe de interpretar la biblia y bueno tenemos que tener una autoridad entonces para nosotros bueno tenemos la sagrada tradición las sagradas escrituras y tenemos al santo magisterio entonces hoy por hoy nos dedicamos a la enseñanza para que el pueblo católico despierte para que el pueblo católico vea lo precioso lo hermoso que es la doctrina católica los fundamentos los pilares que tenemos para defender nuestra fe y al mismo tiempo mis hermanos si hay un hermano protestante una hermana protestante que de verdad escuche con detenimiento lo que le estamos diciendo con biblia en mano porque ustedes quiero que noten yo no nada más hablo por hablar yo hablo con la biblia para que ustedes puedan escuchar y puedan ojalá dios quiera ser convencidos por lo menos reconsiderar y decir bueno quizá los católicos no están tan mal como pensábamos quizás no tienen razón y por lo menos considerar regresar a casa los que se fueron y bueno hacemos esto mi hermano de verdad con ese propósito porque queremos no dividir a la iglesia todo lo contrario queremos unificar el cuerpo de Cristo que lamentablemente se encuentra dividido se encuentra fragmentado y eso duele al corazón de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo porque el mismo en Juan 17 oró por la unidad por la unificación del cuerpo para que seamos verdaderamente uno como él y el padre son uno así que mis hermanos gracias por todo el apoyo que me brindan por las suscripciones por los me gustas de verdad que eso nos ayuda para seguir creciendo yo se los agradezco de todo corazón así que compartan el canal con otras personas que se puedan también beneficiar de estas enseñanzas yo se los agradezco de todo corazón que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones Dios te salve bendiciones Dios te salve